Camino sin ver y comencé a crecer El tiempo pasa, no me quedo a ver Somos uno en dos, mirando hacia atrás Solo te pido mi mano tomar Y encontraremos que hay mucho más que ver No estar solo nunca más Y que los sueños sí Si sea la realidad Haciendo fuerte nuestra olor El amanecer es gracias a ti Hoy me mantengo, no me rindo más Mañana mejor Yo te encontraré En el momento que nos toque el sol Oh, 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 oh Y encontraremos que hay mucho más que ver No estar solo nunca más En el momento que nos toque el sol Y en el momento que nos toque el sol De la enc attention Y la verdad Yo te diría No estaré En el momento que nos toque Por eso Yo te Money Caminó sin ver Y empezó a crecer El tiempo pasa No me queda ver Somos uno en nos Mirando hacia atrás Solo te pido Mi mano tomar Encontraremos que Hay mucho más que ver No estaré solo nunca más Que los sueños Si se harán realidad Haciendo fuerte Nuestra unión Yo empiezo a crecer Porque juntos Somos hogar Ah... A... how... ¡Gracias!